¡Blanca! Apúrate que se te va a hacer tarde. Solo vine a darte algo. Igual y te interesa. Blanca, seguro tú ganas. ¿Sabes cómo se pondría mi mamá si se entera de que anda en bici? O sea, no puedes andar en bici. ¡Punto! Son 100 mil pesos. ¿Por qué aplaudes? Porque le gustó la idea. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? ¿Le digo? ¿Están buscando para el casting de una película? No. No voy a actuar. ¡Me debes lana! Necesitamos conseguir un papá. Ya sé. ¿Vamos a hacer un casting? ¡Y acción! Estamos teniendo dificultades técnicas. ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Es el que mejor te hizo! Tiene que ser Alberto. Hasta se pida como yo. Podríamos ganar 100 mil pesos. Manejas un taxi. Dudo que no haga falta el dinero. Yo dejé de actuar. ¿Cómo? Si te portas bien, te cuento. Siempre me porto bien. ¿Por qué es tan importante esta carrera para ti? Mamá detesta las bicis. Ahorita lo que más necesita es alguien que la apoye en este sueño. Esas personas que nos querían tanto, lo que realmente quieren es que seamos felices. ¿Ahora es un papel? ¿Por qué es tan importante esta carrera para ti? ¿Ahora es una carrera para ti? ¿Ahora es una carrera para ti? ¿Ahora es una carrera para ti? ¿Ahora es un papel?